Aunque soy como soy, yo no voy a cambiar El precio de la fama presenta de ti Aunque tengo de todo, diga por lo que Recuerdo que ayer, cuando no tenía nada Desde el día que llegaste, que te conocí De mi término besa, te di el corazón Hoy te lo tengo todo, que quieres de mí Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi fruto, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi fruto, mi alma y la vida mía Pueden venir mi diluvión, que cojo mi alta como eso no es Pueden venir huracanes, que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi fruto, mi alma y la vida mía Pueden venir mi fruto, mi alma y la vida mía Pueden venir mi fruto, mi alma y la vida mía Pueden venir mi fruto, mi alma y la vida mía Pueden venir mi fruto, mi alma y la vida mía Pueden venir mi fruto, mi alma y la vida mía Pueden venir mi fruto, mi alma y la vida mía Pueden venir mi fruto, mi alma y la vida mía Ay, la pobreza del hombre es un alma feliz El escudo más noble de la humanidad La grandeza, la fama, no vive en mí Porque así como llega, así mismo se va Tú mi amor me conoces, como he sido yo Con los pies en el suelo, humilde y soñador Solo soy nada más lo que quiere mi Dios Su semilla de fe, su semilla de amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Ay, hoy te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía